Te dije que un día iban a prenderle fuego. Y a ver, si no limpio nos quemamos nosotros. Incendio se registra en el sector San Benito, en Culiacán, Sinaloa. El 14 de abril se reportó el incendio de maleza en el sector San Benito, a espaldas del conjunto de bodegas ubicadas sobre el boulevard San Ángel. Cuerpos de emergencia fueron notificados de este siniestro y quienes se dirigieron al sitio para sofocar las llamas para evitar que se extendiera y alcanzara algunas viviendas. No se reportaron víctimas que lamentar, ni tampoco las causas que originaron este incendio. Cabe señalar que frente al Campo Santo hay viviendas construidas de madera y cartón, por lo que se teme que el fuego llegue hasta dichos domicilios. Al lugar, se trasladaron también elementos preventivos adscritos a la zona para colaborar en las labores de auxilio con los bomberos. Del incendio que se registró en el sector San Benito, al sur de la capital, no se tiene conocimiento de quién lo haya provocado. Sin embargo, vecinos en las inmediaciones del predio informan que desde hace muchos años el terreno estaba al día y el monte crece a una altura considerable y tienen que limpiar ante las variedades de roedores e insectos que salen de ese lugar y se meten hacia sus viviendas. Denuncian que el caso ya fue expuesto ante las autoridades municipales. Sin embargo, no les han dado atención por esta situación. Por otra parte, cabe mencionar que, en el predio, que mide aproximadamente 150 por 150 metros cuadrados, los vecinos han encontrado roedores y todo tipo de bichos, así como serpientes de las llamadas sorcuate. También se meten a sus viviendas y en pies, alacranes, ratas y otros bichos. Asimismo, comentan que individuos se introducen a dicho predio para brincar las bardas de las viviendas para entrar a robar, por lo que solicitan a las autoridades mayor seriedad a sus denuncias y sean atendidos. Sin duda, una situación que mantiene en alerta a algunos ciudadanos de este sector.